Acero, carne, leche, aviones, paneles solares. Todos estos productos gozan de protección en la Unión Europea. El sector europeo de la energía solar, antaño pujante, sufre desde 2013 ante la competencia china. A consecuencia de ello, la Unión Europea impuso aranceles a las importaciones de ese país. Aquí no se trata de proteccionismo, sino de que necesitamos a alguien que arbitre y evalúe si se están violando las reglas que todo el mercado necesita. El árbitro debe poder sacar una tarjeta amarilla o roja. Eso es lo que hace la Comisión Europea mediante las medidas anti-dumping. La Unión Europea protege en especial al sector agrícola. En el caso de la carne, los aranceles graban las importaciones hasta en un 150%. Un 100% en el caso de la leche. Los agricultores reciben dinero por cada hectárea que cultivan. En Alemania, unos 250 euros. Durante la cosecha del limón en Europa, los aranceles a la importación aumentan temporalmente para no poner en peligro la actividad. Una vez que finaliza la temporada, los impuestos vuelven a disminuir. Los subsidios agrícolas tienen sus raíces en la historia europea. Luego de la Primera Guerra Mundial y las crisis económicas, hubo graves problemas de suministro de alimentos en Europa. Algo que ahora uno no se puede ni imaginar. Se evaluó cómo evitar estos problemas y así es como se armó un complejo sistema en el que se refuerza a la agricultura y se la dota de capacidad para evitar que la población europea sufra posibles carencias. El proteccionismo europeo tiene una larga tradición. La Organización Precursora de la Unión Europea, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, protegía en los años 50 la minería del carbón frente a los competidores extranjeros. En la industria aeronáutica fluyeron y siguen fluyendo préstamos muy convenientes para poder hacerle frente a Boeing, el gran rival estadounidense. Pero también sectores altamente competitivos, como la fabricación de maquinaria, disfrutan de una cierta protección. Europa es muy estricta en cuanto a los estándares de seguridad y calidad. En la Organización Mundial del Comercio se la suele cuestionar por este motivo, pero depende siempre del sector concreto. Hoy en día el proteccionismo europeo responde casi exclusivamente a las importaciones baratas. Si queremos preservar los puestos de trabajo aquí, tener una industria propia, que sea además exitosa, es necesario protegerse del dumping. La Unión Europea promueve el libre comercio, pero ella misma practica una combinación de libre comercio y proteccionismo.